Desde la Basílica Menor de San Francisco, de la Ciudad de La Paz, un cordial saludo solidario y de esperanza para todas las familias bolivianas. A nuestros ancianos, a los enfermos, a la infancia misionera, a los misioneros que han venido a Bolivia y a los misioneros que han ido a otras tierras hoy que estamos celebrando la Jornada Mundial de las Misiones. Un saludo cordial sobre todo para ellos. Volvemos a Dios un día más, un domingo más para reconocer su presencia y poner nuestras vidas en sus manos. Hoy más que nunca cuando el país se encuentra en un momento importante, donde la ciudadanía va a ejercer su derecho democrático de emitir su voto para elegir a nuestras autoridades que regirán el país por los próximos cinco años. Con seguridad que muchas veces hemos escuchado este evangelio de la moneda que yo le llamo, lo que es del César, es del César, lo que es de Dios, es de Dios. En el evangelio de San Mateo en este domingo, nuevamente algunas personas quieren escuchar a Jesucristo para comprometerlo con su respuesta. Nos fijamos que la intención empieza reconociendo, primero empieza reconociendo al Maestro Jesús, que es una persona sincera. Un detalle importante para nuestra vida, reconocer, bueno, decir que Jesucristo es una persona sincera, actúa con sinceridad. También actúa enseñando o actuaba enseñando el camino, el camino de Dios conforme a la verdad. Dos aspectos muy importantes en este día cuando toda la ciudadanía boliviana va a ir a ejercer su voto. Ser sincero, pero sobre todo caminar en el camino de Dios conforme a la verdad. Y también una característica más que es que Jesús mira o tiene una mirada siempre sin distinción alguna de todas las personas. Se juntaba con los fariseos, con los escribas, con sus discípulos, con las personas de la calle. Entonces vemos una persona amplia, una persona que tiene la posibilidad de conversar con todo el mundo, de interactuar con todo el mundo. Pero sin embargo, fíjense, estimados hermanos, lo que querían era saber la opinión de Jesús. Y ahí viene la pregunta, si Jesús debía pagar los impuestos o no, o si se debía pagar los impuestos o no al César. ¿Verdad? Entonces, ya lo decíamos al principio un poquito para, y también lo decía el Evangelio obviamente, para ponerlo a prueba. Si Jesús, fíjense, contestaba que sí, lo condenaban de estar aliado con el poder, con ese poder que los oprimía, poniéndose todo el pueblo en contra de él. Pero si decía que no, lo acusaban de oponerse al poder del emperador. Es interesante, ¿verdad? La iglesia. Si la iglesia está, o tiene sus manifestaciones, sus comunicados, ah, no, ya la iglesia es de izquierda, o la iglesia es de derecha. Entonces, también eso ya viene desde cuando todavía el Señor estaba en esta tierra con nosotros. sabiendo que cualquiera de las respuestas, pondrían en peligro su ministerio y su propia misión. Pero fíjense, pero conociendo la mala voluntad de aquellas personas, les dice hipócritas. Díganme, ¿cuál es su intención verdadera? Se refiere a ellos de esa manera porque lo quieren tentar. En otras palabras, lo quieren engañar. Es de esa manera que Jesús, para hacerle recuerdo de sus propias leyes, les pide que les muestren la moneda del impuesto y les pregunta de quién era la cara y la inscripción. Ellos mismos responden con sensatez del César. Es de actuar, es como cuando hacemos una pregunta sabiendo la respuesta, solo para hacer pisar el palito nuestro lenguaje. Con esa pregunta, los seguidores de Herodes quedan mal parados. Pero Jesús tenía muy claro que su misión iba más allá de lo político. Porque los mismos que estaban en contra de la opresión romana, sus mismos paisanos que decían apoyar a Jesús o que querían un cambio, eran los mismos que tenían la capacidad de pactar con los romanos si eso era de su conveniencia. Fíjense, sus mismos paisanos querían saber qué es lo que querían hacer. Pero justamente en ese momento, seguramente también que en otros, estaban viendo sus propios intereses. En nuestro lenguaje, son aquellos que se olvidan del interés del pueblo y buscan solo su propio interés, incluso hasta olvidarse de la propia historia personal y social con la posibilidad de repetir la historia. El boliviano, y me atrevo a decirlo, boliviano, se olvida de su historia y poco a poco la va repitiendo. Esperemos que en estas elecciones no acontezca lo propio. Para los judíos, la insignia del emperador era la moneda, la señal de la opresión, del maltrato. ¿Quién quiere vivir de esa manera? Es como cuando vemos fotos de nuestra niñez o de nuestro pasado y la recordamos con agrado o con tristeza. O cuando vemos insignias o propagandas políticas que nos hacen recuerdo de las instituciones o de las personas. La recordamos con añoranza o con ira. Añoranza porque las personas y las instituciones han actuado bien. Ira porque lo único que han hecho es enriquecerse del pueblo. Pero sobre todo porque el eslogan de pueblo, humildes, campesinos, juventud, entre otros, solo sirvió para escalera y llegar al poder y después no quererlo soltar, como sucede en algunos gobiernos. Como consecuencia, el pobre cada vez más pobre y los gobernantes cada vez menos pobres, para no decir otra cosa. Por eso, hoy día no solo es para tomar conciencia de cómo hemos vivido, cómo estamos viviendo y cómo viviremos en el futuro. Hoy día es sobre todo para renovarnos como cristianos, para decirle a nuestro buen Dios que nos comprometemos a ser buenos y mejores cristianos. Que la única insignia a la que tenemos que adorar y dar gracias es a Él como nuestro Dios creador y defensor. Que todo lo puede y a quien ponemos el designio de nuestra patria Bolivia, de la cual todos somos padre, madre, hijos, abuelos y amigos. Por eso, seguir a Jesús no implica vivir al margen de la realidad social, de la realidad familiar, ambiental y menos política. La religión no es motivo de confrontación, sino una entidad para poner puentes, poner unidad, pero sobre todo en este tiempo poner esperanza, que es lo último que tenemos que perder. Es por ello que como iglesia institucional, como iglesia pueblo de Dios, estamos invitados a colaborar creando una sociedad justa y pacífica y todavía más en este tiempo de pandemia, pero sobre todo en este tiempo de elecciones, donde se promueve la confusión y la incertidumbre y como consecuencia la inestabilidad de la propia persona y de la sociedad. Estimados hermanos cristianos, católicos, cristianos de otras entidades también. Y a todas las personas que de alguna manera llega la palabra de Dios. Nuestra fe nos tiene que llevar a un compromiso que vele por los intereses de nuestra sociedad, pero sobre todo nuestra fe nos tiene que llevar a decirle a nuestro buen Dios, así como le dijo nuestra madre la Virgen María, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Retornando, el evangelio que hemos escuchado es clave para nuestra reflexión, hoy día en especial. Jesús evitó una rebelión, una pelea porque sabía que la violencia engendra más violencia, pero dándole una solución más sensata, siendo tolerante y viendo que el distinto no es el enemigo, sino que el que puede ayudar a crecer y a comprender lo que no soy capaz de entender. Ante todo lo que estamos viviendo como sociedad, primero la pandemia que azotó y sigue azotando a gran parte de la familia boliviana. Como cristianos católicos, debemos estar plenamente comprometidos a cuidar nuestra propia vida y de la sociedad. Estimados hermanos, aparentemente la pandemia se está terminando, mas no es tiempo de bajar la guardia, al contrario, tenemos que seguir cuidándonos y cuidando a nuestros seres queridos. Por otro lado, los incendios acaecidos en el oriente boliviano, no podemos concebir el desastre y la pérdida de la poca economía de las personas de aquellos lugares, pero también la pérdida de la fauna y la flora. Pero sobre todo, llamamos a la reflexión a aquellas personas que han causado todos estos desastres, que lo único que trae consigo es dolor y desesperación. Por otra parte, hoy día especial para todos los bolivianos, les animamos a que asistan a emitir su voto, velando siempre por el bien del país. Que nuestra participación sea fruto de una reflexión personal, libre y en conciencia, no sólo por un interés personal, sino por el bien de un país, por los pobres, los indígenas, los empresarios, los vendedores informales, por nuestra familia, por todo el pueblo de Dios. Estimados hermanos, hoy, cuando también celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, hacemos hincapié a lo que nos dice el Papa Francisco en su carta. La misión es una llamada, es una respuesta libre y consciente a la llamada de Dios. Estimados hermanos, pidamos y encomendemos a nuestro buen Dios, nuestra amada Bolivia, pero sobre todo también pidamos que y valoramos de verdad de gran corazón a todos los misioneros que han venido de otras partes a Bolivia, hoy que estamos celebrando el Día de las Misiones. Pidamos al Señor que suscite más vocaciones religiosas, sacerdotales, laicales, ustedes, misioneras para poder no solamente ir a otros países, a otros lugares a hacer presente la Palabra de Dios, sino también para que aquí nosotros como bolivianos, internamente en nuestro país, aquí en Bolivia también podamos ser esa iglesia en salida de la que nos habla el Papa Francisco. Pero sobre todo lo que nos invita el propio Jesucristo, nos dice, vayan, prediquen el Evangelio y que nosotros tengamos la capacidad de decir, aquí estoy Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero ser misionero. Todo esto queremos encomendarle al Señor. Por eso ponemos a Bolivia en las manos del Señor, para que la proteja del mal y nos dé días de paz y de alegría. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.